el ciberacoso que es el ciberacoso es un acoso virtual que ocurre por medios electrónicos por ejemplo las redes sociales una de las formas como destruye el ciberacoso es cuando un acosador atenta contra una persona por medio de palabras ofensivas que pueden atentar contra su integridad causándole daño tanto psicológico como mental también puede ser cuando el acosador extorsiona a esa persona por publicar contenido que puede perjudicializar su vida social esto le puede ocurrir a muchas personas pero puede ser en especial a los jóvenes y la pregunta es cómo prevenir que ellos no sean víctimas del ciberacoso mi idea es la creación de una aplicación la cual utilizaría los padres como funcionaría si su hijo está utilizando su red social y le llega un mensaje la aplicación detectaría si hay palabras que puedan ser ofensivas o que atenten contra su integridad haciendo que emita un mensaje a ellos por medio móvil o por un equipo para que ellos procedan a bloquear a esta persona o denunciarlo ante la policía esto también permitiría que no le chequen anuncios desconocidos que pueden ser una trampa de algún acogedora de todas formas si usted es víctima o conoce a alguien que es víctima del ciberacoso no piense más denúncielo a www.csp.gov.co y dilo al ciberacoso